Bendito Señor de las labranzas Gracias Padre por tantas bondades Tu llegada nos hizo saber Que tus brazos defienden y aparan A tus hijos que saben querer Bendito Señor de las labranzas Que a mi pueblo veniste a traer Fe, unión y esperanza Se iba a playa, te sabe querer Tu imagen es muy venerada Todo el pueblo te quiere Señor Tu llegases de tierras lejanas A traernos la paz y el amor Altísimo Señor de las labranzas Es mi pueblo hoy, tu más perseguido Y todos te imploramos Que los cierres contigo al morir Bendito Señor de las labranzas Que a mi pueblo veniste a traer Fe, unión y esperanza Se iba a playa, te sabe querer Gracias Padre por tantas bondades Tu llegada nos hizo saber Que tus brazos defienden y aparan A tus hijos que saben querer Altísimo Señor de las labranzas Este pueblo, tu más perseguido Por eso suplicamos Que los es tu piedad y perdón Señor, Hijo del Padre Eterno Tu presencia da, hay que adquirir Y todos suplicamos Que los cierres contigo al morir